A ver banda, ¿cómo lo quieren? Así va el pibés. Y lo van a dar cuenta. Tres, dos, uno. Arriba, arriba, un poquito, un poquito, un poco, espacito. Dale vuelta a la piñata, güey. Dale vuelta a la piñata. Alíntatelas de Superman, güey. Alíntatelas de Superman, güey. Güey, alíntatelas de Superman, güey. ¡A ver! ¿Hasta que se le ropa? ¡Sí! ¿A quién trae mazelina? Arriba, 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 arriba. Ya rompeselo, güey, rompes a la moderna. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Hua! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Gracias!